Fabrican un teclado compatible con cualquier dispositivo inteligente del hogar. Esto es Información de Tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro. Le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. Logitech K600 es un teclado compatible con cualquier periférico de tu casa, sea un Smart TV o un ordenador de sobremesa. Comenzamos hablando del diseño. Vemos que es un teclado con unas dimensiones de 20 x 36 x 11 y 500 gramos de peso. El dispositivo es grande, como era de esperarse, en un teclado inalámbrico y que como viene siendo habitual en dispositivos de Logitech, su calidad es realmente sorprendente. Pese a estar fabricado en policarbonato, el teclado en general es bastante bueno, destacando algunos detalles como sus almohadillas inferiores para que este teclado inalámbrico no resbale. En cuanto a las teclas y diferentes botones que cuenta el Logitech K600, decir que ofrece un recorrido perfecto y una resistencia a la presión más que adecuada. El punto fuerte de este teclado llega con el apartado multimedia. Por ejemplo, tenemos el trackpad, situado en el lateral derecho del dispositivo y que nos permitirá trabajar de forma mucho más cómoda a la hora de navegar en los diferentes menús que hay en cualquier Smart TV como Netflix. Los creadores de este teclado dicen que, en cuanto a la economía, abro comillas, no podemos confirmar cuánto dura realmente este Logitech K600 encendido. Pero hemos de decir que otros productos de la firma que hemos probado ofrecen un rendimiento excelente, por lo que podemos esperar que sus pilas aguanten unos pocos meses sin mayores problemas. Este teclado tiene un costo de 60 euros, 210 mil pesos colombianos, cierro comillas.